Jutavich Vamos a ver que nos depara Este precioso mapa ¿Qué? Marca de movimiento Vale Hellfish, ya esta puesto Estoy en llamas y varios Vergonzosos Se están haciendo precaución Hellfish Va a hacer falta un Eiffel Todavía no lo tengo Aguantad porque Va a tener un Eiffel Voy a dar un buen OP Y sobrevivo A ver si sobrevivo Coño 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 El daño cerca eh Granada en mi mano Voy a salir a defender Si, si, si Tiro Que es more que vaya a heal Ah, estoy de copia Nada, esta limpia ahora eh Parece que seria muy bueno Voy Ni que denatarlo Hace falta, hace falta una machine gunner Aquí donde estamos eh Soy el coche Vamos yo ahora No hay una opción aquí en la trinchera eh Ostia Estos funcionaron con los de los otros Pues cuando muera ya sabes Porfa Vale Una vez que llega, alguna Es un ataque frontal, los ataques frontales van de desgaste Entonces, mientras uno flanquea Nosotros tenemos que jodernos y estar muriendo Pero no pasa nada, que da igual Que mueras 20 veces y mates dos Tienes los puntos por ganar No por matar A ver, la MG que se coloque y tire Ahí Vale Ahí donde es En la marca de ataque Y ya, tú también ¿Has puesto la munición? ¿Qué estoy poniendo? Vale De nada De nada, están ahí Vamos, vamos, vamos Powy, nos movemos detrás tuya Taparos con Powy Adelanta, adelanta, adelanta Adelanta, adelanta Powy Estamos detrás tuya Vale, no tires para atrás Buena Powy, buena Yo estoy pegando donde veo trasladora Vale Están sacando a Arly cerca de colinas Opi nuevo Opi nuevo Ahora, arrastroneo, voy para allá Alba atrás Estoy dentro, estoy aquí Ok, voy para allá Hostia, sorteo de guía Alucinante Powy Muy buen trabajo Muy buena Muy buena, tío Hay el tanque aquí Entra Vamos, Roger, vamos Me estoy curando Te están disparando al tanque En la casa, en la casa Vale, tiro humo En el segundo piso La ventana de en medio Muy buena, chavales Lo he intentado hoy Por fuera de la casa Antitanque aquí dentro Aquí hay una zoa granada Una también Se han cargado Powy Sí, sí, estamos intentando cargarnos Al que te has reventado Buenas chicos, muy buena Powy Sí, de verdad, te juro por todo Que te dedico el puto video Muy buena Es que a veces hace falta eso Tira al palante Ya, a ver Tira al palante con un tanque Y un poquito de paciencia Vale, están cerca del OPE Vamos, vamos, vamos Pues sigo Una bebida de viejunos Y seguimos matando Vamos, vamos Ahí Nos han visto, nos han visto Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Por lo que mejor he empezado a disparar ya Sí, 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 eso te iba a decir Te lo digo Aquí Ojo Para un tanque de apoyo, eh Ojo Powy, te necesito Te vienes por la parte izquierda Creo que me cargó Te cubrimos de antitanque Te adelanto un poco Buena palerca, buena, buena Kersh, Kersh, tienes un tanque detrás Venga, venga, está ahí la marca Está bien Véanlo como meta ahí Pim, 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 pim Vale, preparamos humo y pasamos Vale, humo, vamos Enfrente hay gente, eh Detrás de ahí Vale, vale, vale Vale, vale, pues entonces Pégale un pepazo, pégale si puedes Bueno, más o menos Tío, no tengo granada ni nada, tío Tengo un segundo, eh Venga, vamos Arcar, ¿por dónde están? Que alguien le escriba a Rafafu por el chat que sí Ah, cabrón Muy buena, muy buena, chavales Vamos Voy a intentar llegar hasta vosotros Para poner ahí el Opie Ya hay un Garrison aquí Bueno, nano Quien muera que vaya Vale, Rafa, vete a defender Vale, tengo una DG cerca Hacia el noroeste No sé si alguien la ve No, es una STG, la tienes a un metro A un metro, levántate y lo manda ¿Qué ha pasado por aquí? Rafa, está limpio Vuelvo al ataque e ir metiendo al círculo, si podéis Vamos, vamos, vamos Tomás posiciones en esa trinchera de enfrente, porfa Capturado Avanzamos por aquí Avanzamos por aquí Flanquead por la izquierda Venga, 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 venga No, está en el izquierdo de izquierda Tú, que le dejo a suplais por ahí No me ha abierto nada Sí, pero es que ahí ahora mismo no puedo Tengo Tenemos que volver al campo Sí, 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 yo estoy volviendo Ya, me han disparado cerca Pero no tengo ni idea de dónde Uy Buena esa Que no quede ni la migaja Defendiendo, defendiendo Buena Ahí, ya se le cara a él Hola, Villalo, se ha reventado, tío Están aquí muertos Dos Qué cabrón Esa no es mía, esa no es mía Para atrás, para atrás, para atrás Ah, qué dumo, qué dumo Joder, cabrón Joder, le he visto ahí Joder, se ha caído Por la espalda, por la espalda Muerto, muerto, muerto Me disparo Le tiro granada, le tiro granada Choco a pi Yo, estoy aquí troceo Ahí, adentro Muerto Lo he matado, lo he matado De enfrente ya Viene el tanque, viene el tanque Sí, sí, lo veo Estoy en el bunker Por ahí están también, tío Mira, 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 ha avanzado uno En el suelo En el suelo En el del angusto este Se ha metido justo antes En el del angusto Muerto uno Vaya, recuperando esto Vamos, avanzamos Volvemos al ataque Voy a poner un garrison donde ha puesto Johnson Un escuadra Valerka, que ven tus ojos del foc Pues menos que los tuyos, que estoy más lejos Están a cinco días De la principal Vale Hostia, hostia, hostia La que me llevo, tú Cuidado, Valerka, cuidado Tienen enemigos Buenas, buenas Desbate ingeniero Me pongo de médico De médico Ah, no, por aquí Vamos por aquí Valerka, dame su presión ahí Valerka, su presión, su presión Tengo que recargar Tengo que recargar Por ahí Me ha quedado vacío Cruza, 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 lano Te lo doy yo Vale Ese del suelo está muerto, eh Pégale a los arbustos Cargando Cargando Vale Marca, por favor Tirando A los arbustos Valerka, a los arbustos Me he cargado el MG Me he cargado el MG Hola Yo he lanzado un par de humo, ¿no? Cargando Vale Hostia, han quitado los supply de Jones Tengo más, tengo más Veo, tío, tío, tío Tengo tío en el humo, en el humo Vale Ha sonado Poned Garrison, coño Poned Garrison Jones, me hace falta como el comer Hugh, Kate y Arcángel Seguir hacia delante Ir hacia aquí Intentar hacer ahí un poco de barrera Me da que no Para poder parar los que no vengan Hostia, tú Tengo muy cerca Acaba de levantarse Sí, 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 lo he visto Lo he visto Muerto, muerto, muerto ¿Cuánto, eh? Para la izquierda, tío Vale Es que no lo veo el de la izquierda Y ya me ha matado ¿Sabes? Estar ahí tirado, tío Munición, munición, munición Ganada, granada, granada Caído el de la izquierda Caído el de la izquierda Wally, wally Ammunition, ammunition Muerto el de aquí Aquí va a durar poco, eh Vale Joder, macho Necesito munición Rafa, ¿tienes granadero? Necesito munición Oh, los trozos de gente Plántalos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Atacamos Tío, está aquí delante Hay un ahí aquí delante, eh Ya, ya, ya Lo sé Hola Venga ya, tío Echad Echad ese, tío El campo es en peligro El campo es en peligro Esto no tiene nombre Eh, Jones Prepárate para poner Hace falta un puto Garrison Acaban de poner un Garry al lado del tanque Al lado del tanque Se que acaban de destruir A las bayonetas A las bayonetas A las bayonetas Villar, tú sigue cruzándote Enfrente de un tío que está disparando A ver qué te pasa A ver, a ver Quiero trobar No, no, no Jajaja Hola, que tiro Villar, a ti Hostia, aquí han reventado un tanque Jones, Jones, te necesito Jajaja, que tengo grabadora Uh Dio, que granadazo Lo habéis pegado Limpio, limpio 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 Soy hacker Palerka, que disparas A un marco de aquí Mira, que estamos tomando acceso Impecable la partida, eh Las cosas como son Hasta cuando dices que no lo grabaste Hombre, que lo he grabado Estoy grabando entero Saluda Hola, mamá Hola, cabra Salgo a la tele Te queremos, Palerka Venga, un apretón más, chavales Silencio por ahí cantando, bro Es que esto es impresionante Es la de va ¿Eres tú? Jajaja Calad bayoneta y balance Vamos, vamos, vamos Yo soy cala la pañalera No hay nada más pañalera Al S4 No hay pañalera Ya, pero yo no soy cualquier médico Yo siempre me la juego Yo siempre me la juego Bueno, al final hemos ganado A ver Es que ha estado muy bien equilibrado 13, muy bien Sí, señor Así es como debe ser Sí, sí, sí Madre mía, todo equilibrado Acepto esto Que, que Bueno, eso no se lo deje Sí, señor 14, 16 Bueno, es que La cosa es que Las mejores partidas No se han matado mucho Pero esta mola Sí, señor Me ha gustado Me ha gustado Y además Ese juego en equipo Sí, señor Muy buena Sammy ¿Powey? ¿Powey o Sammy? No me acuerdo Muy buena ¿Powey o Sammy?